Pues lo que yo he propuesto para empezar a trabajar en la mesa, es decir, para plantear los retos que podrían dar lugar a una serie de medidas para pensar las políticas públicas para la música aquí en Sevilla, era como cuatro dimensiones. Una que tenía que ver con pensar los modelos económicos que hay detrás de los proyectos musicales en Sevilla y las escalas que hay, es decir, de las escalas grandes, vinculadas a proyectos más comerciales, hasta la escala más cercana a una economía probablemente social o cooperativa, y qué relaciones hay, qué capacidad hay de escalar eso y cómo el ayuntamiento tiene que comprender precisamente, tiene que generar estrategias para favorecer un tipo de modelo u otro, o los dos, pero buscando esa complicidad con los agentes que son más representativos de la producción, exhibición y formación de música en Sevilla. Otra de las dimensiones que hemos analizado es cuál debería ser el papel de los recursos estrictamente públicos, es decir, tanto infraestructuras como el centro cívico, bibliotecas o el espacio Turina, que es un espacio muy adecuado para la exhibición de música, pero que no tiene recursos para poderlo hacer en condiciones, digamos, con una programación, con recursos técnicos, con recursos económicos para programar, con equipos de trabajo adecuados, también hemos hablado de eso, o el papel de las subvenciones, que es uno de los problemas que ha salido en la mesa constantemente. No estoy hablando tanto de lo de Barcelona como de lo que hemos hablado, si quieres que hable de lo de Barcelona, te lo acabo con las dimensiones aplicadas aquí. Otra dimensión era cómo podemos reconocer, precisamente para trabajar con ellos, esos proyectos más vinculados a los procesos de innovación social y de gestión comunitaria de la música, si es que los hay en Sevilla, que en Barcelona los hay, y hay unos cuantos, y generan un espacio para desarrollar, que está Yermo, realmente, con los que no se ha trabajado mucho institucionalmente, y que si empiezas a reconocerlos y a ceder espacios de gobernanza también desde lo público, pues pensamos que puede aflorar y escalar un modelo, digamos, alternativo al que siempre ha estado más visibilizado o sobre representado en el ámbito de la música. Y, por último, la dimensión de ciudad, es decir, qué papel juega la música cuando tenemos una idea, una imagen de ciudad, es decir, para qué sirve pensar la música en un ámbito urbano como puede ser, en mi caso, Barcelona, pero en este caso, Sevilla, o en Madrid, o en tantos otros sitios. Es decir, qué procesos urbanísticos hay detrás de ciertas estrategias vinculadas a las políticas culturales, como los grandes festivales, o el apoyo a salas o bares y cafeterías que quieren hacer programación musical, o la música en la calle. Estamos en una dimensión global de ciudad y, por lo tanto, la idea de urbanismo ahí tiene que entrar también para valorar qué políticas musicales tenemos. En Barcelona hemos abierto como diferentes líneas de trabajo para pensar cuáles son las políticas adecuadas para favorecer la música en la ciudad. La primera y la más acuciante era la respuesta a una realidad que institucionalmente se estaba solventando, yo diría que un poco bajo mesa. Es decir, qué pasa con todos esos espacios de pequeño formato que tienen una programación de música en directo habitual, que son un pulmón cultural de la ciudad, pero que están fuera del marco legal actualmente. O lo estaban, como mínimo, hace un año. Y el ejemplo del Elegal es paradigmático, pero hay un montón de sitios más que estaban teniendo una programación de música en directo, con música amplificada y que estaba fuera de la legalidad. Lo que hicimos fue revisar precisamente el marco autonómico para hacer una interpretación favorable del reglamento de la ley que permitiera que se pudieran hacer música en directo en bares, cafeterías y restaurantes, es decir, espacios cuya licencia no permitía la actividad de música en directo. A partir de aquí nos hemos dado cuenta que no ha sido suficiente con ese marco, porque es un marco que ahora mismo es legal, pero que es muy exigente en cuanto a reformas, en cuanto a infraestructuras de aislamiento acústico y de seguridad y que, por lo tanto, tenemos que intentar buscar espacios de flexibilidad entre lo que es un espacio adecuado para la música en directo, que, por supuesto, nunca tiene que generar problemas de convivencia, y es una de las prioridades que también tenemos encima de la mesa cada vez que pensamos políticas concretas, pero que tiene que permitir que la actividad siga desarrollándose. Entonces, por lo tanto, entre la música amplificada y la música no amplificada está la música acústica con micrófonos, es decir, música que en realidad es amplificada, pero que nosotros no entendemos como amplificada, y que hay que permitir también, y estamos trabajando en un nuevo marco que permita la música semi-amplificada. Esto lo vamos a hacer a través de una nueva categoría, que se llamará Espacios de Cultura Viva, y que lo que quiere es mapear, reconocer y dar recursos a todos estos locales para que puedan tener la actividad musical en la medida en la que ellos tienen la actividad musical. Si un local no tiene música, digamos, rock, pues no tendrá que insonorizarse para hacer música rock. Si hace Bossa Nova, pues quizá la reforma es mucho más accesible. Y todo este nuevo marco ha ido acompañando de subvenciones concretas para que la gente pueda adecuar su local. El año pasado publicamos una subvención con una partida presupuestaria de 400.000 euros, y este año volveremos a sacarla, pensada específicamente para este tipo de locales de pequeño formato. Otro de los proyectos que hemos estado trabajando es cómo un espacio que es complicado de gestionar, porque confluyen un montón de intereses, como es la vía pública, qué papel juega la música en ese contexto. Y hay un proyecto que hace años que funciona en Barcelona, que se llama el proyecto de música al carrer a Ciutat Bella, en el casco histórico de Barcelona. Y es un proyecto que convive con un montón de... hay una serie de puntos de música, donde los músicos pueden ejercer su actividad en una franja horaria, pero que conviven con gente que está actuando fuera de esos puntos, porque realmente hay una necesidad de ocupar el espacio, y hay gente que se está ganando la vida con eso. Hemos intentado extrapolar y replicar el proyecto de Ciutat Bella a un ámbito de toda la ciudad para descongestionar, por un lado, Ciutat Bella, y por otro lado también para reproducir ese proyecto generando espacios de corresponsabilidad, precisamente, de lo que representa hacer música en la calle. Por lo tanto, estamos trabajando en una nueva normativa de música en la calle, que en principio se aprobará en otoño, y que pone encima de la mesa, dispone mesas de trabajo que son compartidas, precisamente, con los músicos que están participando en el proyecto, para que hagan seguimiento y para que puedan participar en la toma de decisiones de cómo tiene que ir este proyecto. Y al mismo tiempo, participa una entidad que vamos a contratar para que haga la mediación, precisamente, en esos espacios de fricción entre agentes que están en la vía pública, vecinos y músicos de calle.